gente una línea de embarcado de mar cuesta unos cuantos pesos y sobre todo si uno utiliza unos anzuelos de alta gama como unos asam entonces vamos a hacer así corto un pedacito de nylon 0 40 tomo el plomo paso este nylon por acá y hago así un nudo doble una dos vueltas ok lo cierro haciendo un 8 tiro y quedó el plomo con este ojalcito tomo el alicate y corto bien al ras ahora fíjense a mí me quedó el plomo con este ojal ok yo en vez del plomo colocarlo en el mosquetón con esmerillón de acá como debería ir lo voy a colocar acá de esta forma qué va a suceder yo esto se los voy a hacer con un pedazo de nylon cualquiera para hacerlo rápido supongamos que acá tenemos la brazolada el anzuelo ok atado en el esmerillón como corresponde uno de los anzuelos puede ser el de arriba o el de abajo está atado acá yo lo voy a hacer rápido por el tiempo acá es tirano entonces les voy a enseñar algo la brazolada generalmente del mar es de 70 centímetros de largo entonces yo voy a hacer así esto está el anzuelo acá que se me enganchó en el fondo ok pero yo voy a tirar tiro y está esto con este juego baja y golpea el plomo baja y golpea el plomo sé que tengo enganchado el anzuelo porque tiro y está enganchado el anzuelo que está con carnada si a ustedes les pasa eso está enganchado el anzuelo quiero sacar esto si lo ven bien está enganchado el anzuelo ahí que el plomo lo van a sentir dejen la línea muerta porque va a venir un pescado va a comer y va a desenganchar el anzuelo y ahí ustedes lo sacaron pero supongamos que ustedes llegaron al fondo y el plomo aceptar y no tiene juego está enganchado el plomo el pez no come el plomo entonces ustedes dejan ahí a tener un pique si tienen el pique posiblemente el pescado el pez pueda desenganchar la línea si ven que tira el pez y esto está así ustedes van a tirar fin van a cortar el plomo y salieron con todo el anzuelo y con el pez ok así que recuerden siempre a los plomos de mar embarcado háganle el lacito y perderán únicamente el plomo y no lo que cuesta una línea de pesca embarcado en el mar con anzuelos sasame que está tocando los 2500 pesos por el costo de los anzuelos ok hasta lo que viene que la disfruten